En otro tema, médicos de diferentes especialidades iniciaron este viernes un conclave científico para debatir los últimos avances de la medicina en áreas como cirugía general, otorrinolaringología, neurocirugía, ginecología, urología, cirugía ortopédica, cardiología y cirugía cardiovascular. Se trata de la decimoquinta jornada Doctor Juan Manuel Taveras, organizada por los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicinas. En las conferencias y paneles participan médicos de Colombia, de Estados Unidos, también médicos de Argentina, de las Islas Canarias y de la República Dominicana.